... Los Mossos de Escuadra han desmontado esta mañana por la fuerza el campamento del Movimiento 15M en Plaza Cataluña, en Barcelona. La policía intentó desalojar a los concentrados para limpiar la plaza y acabó arremetiendo con porras contra ellos que se opusieron a la entrada de los camiones. AID 43, heridos leves. Motivo, la salubridad. Los indignados se oponían al desalojo, aunque fuera para dejar a las brigadas de limpieza prepararse ante las posibles celebraciones por la final de la Champions. Es desgaste, nos quieren desgastar. La tensión fue en aumento y aunque los acampados realizaban una pacífica sentada, unos 300 Mossos comenzaron una fuerte carga contra ellos. Los antidisturbios intentaban abrir paso con porras y disparando al aire. Una dura contestación que deja al menos 66 personas heridas leves. Tras la batalla campal, un cordón policial retenía a los manifestantes mientras se desmontaba el campamento. Toldos, colchones, sofás, poco a poco iban desapareciendo entre silbidos y cánticos a la libertad. ¡Fuerzo, destruidos, jamás será vencido! Bueno, todo lo que nos han traído los ciudadanos de Barcelona y de Cataluña han sido todos donaciones y nos lo volverán a reponer. Al final pasa esto. Los policías se van tras retirar el material que consideraban peligroso. Los manifestantes y miles de personas que acudieron en su apoyo, unos 3.000 en total, regresan a la plaza y la vuelven a inundar. El desalojo momentano de los acampados en Plaza Cataluña no ha desanimado a los acampados en Oviedo. Por ahora no van a realizar ningún acto concreto de protesta, aunque pueden tomarse nuevas medidas en la asamblea que se celebrará a las 8 de esta tarde. Continúan con sus actividades. Esta tarde habrá una representación de una boda entre políticos y banca. Y en Langreo, los indignados han tomado esta mañana las instalaciones del INEM. Los están viendo, allí han bailado y cantado para denunciar la precariedad laboral y la falta de trabajo en las cuencas mineras.